EZ on the track Yeah, let's rock Es el tenor Con el maníax Seguimos dando el rol Ta caliente como el sol Mucha envidia te provoco Me llaman el viejo loco Seguimos dando el rol Ta caliente como el sol Mucha envidia te provoco Me llaman el viejo loco Me llaman Mr. Crazy Zapado del coco es que yo nací Que ocupo la terapia de un psiquiatra Ya casi que le hace Si yo así mi vida la disfruto Siempre voy en contra de la envidia De dos que tres putos Motherfuckers Siempre están demás de abren la boca Se nota que algo les molesta Y ponen su carota La derrota por la didata se corta Se ve que las da frustración Cada que yo saco un tema Y luego suena la canción Precaución Porque hay pura dinamita en este junte Manías con el tenor Es nomás para que apunte De la calle pa' la calle Esto va para que pregunte Si es que les arde el culo Estoy fumada para que se hunte Seguimos dando el rol Ta caliente como el sol Mucha envidia te provoco Me llaman el viejo loco Seguimos dando el rol Ta caliente como el sol Mucha envidia te provoco Me llaman el viejo loco Pura rima de la buena La perla es lo que suena Ya sabes que me encantan Las nalgas de esta morena Las nueve con el flow del maleante Con mucho aguante Con mucho aguante Puro pa' delante Con sencillos trabalenguas Intimido tu cerebro Que se sienten muy duracos Y con sarcasmo los quieblos Lo que pasa es soy de calle Y ustedes son de su casa Y es que no existiera ser fascinante Es estar bufaza Hago los pulmones llenos de historias De fumadelos Traigo mieles de putitas De apocrisas Fos para veros Si soy como soy Siempre la viada te doy Dejo que te mates solo Yo no ocupo de gombo Seguimos dando el rol Ta caliente como el sol Mucha envidia te provoco Me llaman el viejo loco Seguimos dando el rol Ta caliente como el sol Mucha envidia te provoco Me llaman el viejo loco Hey yo Para la calle Tenor Maniacs medical Lex rec Esto suena así Malaga el fauna Mica 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 Chau.